Porque la Constitución del 17 recoge los anhelos del pueblo de México que luchó en la revolución por la democracia, por la libertad, por la justicia. Es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, escuelas históricas, los niños de las escuelas hasta de secundaria hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes, un lunes, como acaba de suceder. Y resulta que hoy, día 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia. Por eso, anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica.